Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí va man, el día de hoy vamos a jugar con Gragas en la jungla y bueno, vamos a estar probando un buffito que le han dado, le han aumentado el daño a la Q y le han reducido el enfriamiento a la E entonces vamos a ver que tal va con Gragas, vamos a iniciar con la W porque nos da daño a vida máxima y podemos farmear bastante mejor, un poquito más rápido, sobre todo en el early guardiaron aquí, entonces no sé si vayan a intentar hacer un invade o algo, así que mejor lo meto al arbusto por cualquier cosa y probablemente hagamos un clear completo o solo nivel 3 para ver si sacamos un gank en bot también porque es un Nautilus y Nautilus es demasiado efectivo para gankear en juego temprano o sea, ayuda un montonal, demasiado, así que vamos a ver el sapito es muy fácil de farmear, hay que curar el smide una vez para terminarnos de curar este buffo a Gragas creo que lo vaya a hacer más fuerte, no creo que mucho en verdad si algo podría poner fuerte a Gragas es su W, o sea, el daño a vida máxima que obtiene gracias a la W está muy bien, todo lo que sea daño a vidas máximas en este meta está roto pero también el buffito a la E le puede ayudar porque bueno, voy a ir por acá, no voy a ir por aquí porque si voy por ahí me va a ver el guard ese entonces, de hecho voy a ir por línea voy por allá porque si voy por ahí ellos saben que voy a ir entonces estoy aquí vamos uy, no, eh ok, se metieron auto, no, pero no me hagas eso bueno, está bien, ahí la reventamos mira yo desde un principio tenía la idea vamos, vamos, vamos uy, no ay, no puede ser me pegó dos torretazos en medio segundo, eh pero el Nauti gasta muy rápido su gancho lo gasta a la nada si hubiera tenido el gancho ahí lo hubiera jalado y lo hubiera pegado mala mía también, yo vivía muy mal eso sinceramente, pero me tragué dos torretazos muy feo bueno, ni modo uy, el volley creo que me habrá quitado eso en top lane no hay nada que hacer ahora, eh absolutamente nada uy, el jungla cuidado espérate no, es el mid lane me quitaron el red no creo que viene para acá, eh aquí podemos pelear esto ¿te ayudó? va a flashar, eh ya está no le dimos tiempo si es que tenía flash si no es que lo gastó en el gank o algo bueno, está bien a ver, dos kills no está mal buenas rotaciones buen gank tenemos mucho daño en early con esto pero sí, sí se hizo ese cangrejo voy a hacer el red primero no quiero quedarme atrás de hecho, ni siquiera he gastado el farm o sea, ni siquiera he gastado los smites por estar aquí vamos rápido de ahí primer ítem nos vamos a armar el cosechador nocturno y para sacar algo de ventaja probablemente probablemente vayamos a ver depende mucho de la partida si la partida va bien podemos ir directamente el liche o si va mal podemos ir el sonias para ir un poco defensivos uy bueno, a ver también eso es que se lo quede a Nibia porque ya me quedé una yo uy, vamos para acá ah, pero está la Lux y la Nibia no puede ayudar le tengo que ayudar a empujar no, ni modo déjalo voy a compensar la experiencia ayudándole un poquito a la Nibia todo tuyo uy, creo que ese ay, el canon me está haciendo ojos listo vámonos uy, no el Nautilus pobrecito pero se overextendió o sea, debió irse porque el Jhin no tenía prioridad nosotros teníamos que empujar eso era de ellos ni modo hay que dejar y ceder el objetivo creo que regaló el dragón ahí el Nautilus probablemente sí ahora el Gragas AP que estará roto no lo creo del todo pero yo tenía ganas de jugarlo uy sí, ya sabía venían con todo estaba esperando la Q de Lux pero no sabía por dónde podía salir nivel 5 ya tenemos 1100 de oro puedo incluso intentar un gang rápido botlane así de flash parece que no va a ser tiene muy poquita presión de línea el Jhin para ser un Jhin y creo que la línea más fácil de fedearme va a ser midlane porque se nota que está jugando bien el midlane fijarse todo cómo le está ganando al action sabe usar el muro entonces sí y en botlane no confío mucho por este Nautilus se parece mucho a una Yumi que jugó bastante mal en un juego anterior que no no entienden un poco la idea de cómo es que se debe de hacer el follow o el timing con el jungla y eso fue exactamente lo que le pasó a Nautilus que peleó cuando no tenía que pelear o sea no debió pelear en ninguna situación de hecho por eso lo agarraron mal ahí ¿revisó la visión por lo menos? espero que sí vamos a expir el gancho bien es que uy buen gancho las cosas como son buen gancho uy estaba el no estamos corre 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 está perdida esta pelea está perdida está perdida la pelea nos queda correr estaba el boli campeando del arbusto nada que hacer ahí gente F si le pegaras el ganchito a la lux no no podemos entrar nos vamos a tener que aguantar un poco vamos a ver el buffo de aceleración de habilidad a la E está bien porque cuando pegas esta habilidad se reduce en 3 segundos si me armo una bull de lucidez más el cosechador nocturno que me va a dar aceleración de habilidad por cada mítico voy a tener un montón de movilidad en el juego pero demasiada y eso con gragas creerme es clave porque tienes mucho daño o sea mucha movilidad daño y control que esta habilidad no baja poco precisamente pero tengo que buscar también la situación la serie 4-0 está muy fedeada hay que controlar de alguna manera y ese boli parece que se va a enfocar en su botlane al nasus ni siquiera lo quiero gankear porque él solamente va a dedicarse a sacar stacks durante 20-30 minutos entonces no hay necesidad de estar visitando mucho esta línea si pide ayuda puede que sí cuidado 1700 necesitamos para acá creo que va para top el action ok no si está aquí todavía voy a revisar aquí creo que está guardeado mano jefe se hizo para atrás justo mala mía voy a entrar otra vez es que lo tengo que gankear tiene que salir bien el gank sabe que voy no sé cómo se dio cuenta pero sabe que voy debe haber un war por aquí a bot voy a mid no lo asustes por favor la nivia no quiere gank o algo o sea quiero gankear pero parece que no quiere ella voy a bot boli creo que está escondido todavía en el arbusto ah no está heraldo vamos vamos otra vez y dale con los y dale con los de estos tirados al aire bueno me quiero llevar la racha va dos mil de oro saqué con eso es que yo creo que al action es medio difícil de gankear por su gancho no por la movilidad que tiene pero tampoco es gran cosa o sea es fácil mira ven ahí se lo canceló ya algo para allá te ayudo tengo el flash se muere toma ya está me quedé el barrilazo y ya está es que no sé es muy fácil creo yo a veces seguir al jungla pero como que no sé en este elo platino la gente no suele tener tanta fe o algo simplemente dudan que se yo suele pasar suele pasar pero ahora voy mega fedeadísimo o sea voy 4-1 minuto 11 una asistencia tenemos ya las botas de jonias como he dicho esta partida voy bien voy fedeado probablemente voy a optar ya por mi a ver un liche o el impulso cósmico el sonias solamente es cuando el juego va mal si el juego va mal te va a servir el sonias pero en esta partida vamos bastante bien así que hay que aprovechar al máximo nuestro daño hay que ayudar al uy no hay que ayudar a la nivia creo que ese boli hasta lo voy a intentar gankear voy a tirar esto aquí no hay visión acá ojo es muy bueno porque tengo el flash lo que le pegamos estoy maxiándola ahí ahora hay que ayudar buena 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 yo voy a entrar aquí ayúdalo pégale pégales 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 tengo barril bueno bueno está bien yo le iba a tronar yo le iba a tronar que buena equipo buenísima es que así debe de ser la cosa así debe de ser la cosa la sinergia el control todo salió bien todo salió bien no 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 necesitamos forzar nada uy pero aquí tal vez si vamos a hacer este dragón daño de vida máxima tenemos 7% de la vida máxima del objetivo esto me está dando medio miedo ya me voy termino esto es que no tengo nada me atiro la torre no puedo hacer nada para evitarla me duele un poco pero pues es lo que hay gente uy no corre 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 no le des no le des más oro a ese action bueno va a intentar tal vez llevarse mi red oye que buena pelea y que buen daño hace Gragas a ver con cosecha llevo nueve cosechas no llevo tantos pero si lo está haciendo nadie puede proteger el red a ver si no me lo está quitando me lo estará quitando no le dio miedo está bien si me gusta bien sigamos a bot aquí está es que si la clave aquí es seguir a la nivia creo que aquí va a pasar alguien no pasó nadie oh sigue en middle action action que te pasa compañero como que la pared está muy troll es demasiado troll te lo juro es demasiado demasiado roto no olvídalo olvídalo no olvídalo olvídalo está loco yo me mame ahí estoy trolleando no había minions y aparte casi no tengo mana estoy intentando compensar aquí algo en bot pero no veo nada voy por mi blue es que ahora tengo buena regeneración de mana corre corre te salvo te salvo te salvo corre de acá no espérate no amigo amigo por favor estoy trolleando aquí estoy trolleando estoy trolleando feo eh por favor alguien reporteme que ha sido ese combo que he tirado que no le he pegado nada no puede ser bueno está bien a ver está bien está bien yo estoy feriado no me no me disgusta la bull he de decirlo me gusta estar one shoteando porque a ver en este meta es complicado one shotear pero aquí los one shotear no están faltando eh y yo no estoy uy no pero creo que aquí me voy a arriesgar mucho si me quedo solo porque no he comprado si tuviera ya es que me faltan 30 de oro la serie se va a ir o se va a quedar ok podemos ir puedo ir se va a quedar pobreza Quiso flechar la bala del Jhin, man. Se la tragó completa. No, salen de ahí, por favor. Se la tragó completa, man. No puede ser. Está bien, vámonos de aquí, gente. Vámonos. Hasta luego, gente. Uy, qué bien juega la Nivea, eh. Es que entre yo y a Nivea fijarse en nuestras asistencias y kill. Ya sale casi el dragón, entonces voy a hacerlo. Y hemos hecho una mega estompeada en early, ¿eh? La anterior también. Esa Lux me está cazando a mí. Pero no me dejan comprar. Dragón. Quiero comprar leche. Tengo mucho oro. ¿Sabes qué? Vamos a comprar el Umbria o Rabadon. Rabadon sería para ya poner la cereza sobre el pastel tricotrojo. Porque, por Dios, necesito sacar control de visión. No puede ser que estemos así, sin control de visión acá. Y Alice potenciará muchísimo el daño de nuestra W. 202 de daño más el 7% de la vida máxima del objetivo. Combinado con la E, que ahora tiene un enfriamiento de 7 segundos. Si la pegamos... Bueno, casi de 8 segundos. Si la pegamos, son de 5 segundos. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Aquí creo que me voy a tener que ir yo. No puede ser, no puede ser, gente. No sé cómo salí de esa. No sé cómo salí de esa. Yo creo que esto... Les rompimos... La moral y otra cosa también, pero... Feo, ¿eh? Espera, me falta todavía, ¿eh? Me falta. No sé cómo salí de esa. Y estoy limpiando demasiado rápido. Mi clear ahora no tiene sentido. Cuidado, que esta fiebre tiene que gastar la W. Ah, yo me mamé. Bueno, está bien. Está bien. No pasa nada. Blancho. Bueno, ¿qué pasa acá? No puede ser, amigo. ¿Puedo pegar algo? No me jodas, no. No me jodas. Es que no. Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Es que tengo un tremendo miedo. Ya vienen los demás. Deberíamos de irnos. El problema que tengo yo con Gragas es que muchas veces... Es un máquina, ¿ven? O sea, o me sale muy bien o me sale muy mal. Muy buena el Jhin ahí, ¿eh? Es lo raro de jugarlo a P. Porque requiere un montón de práctica este campeón. Para poder aplicar el barrilazo. Yo he visto unos Gragas pros que ponen, por ejemplo, el barril aquí. Y tiran la ulti acá y empujan al enemigo hacia el barril. O sea, se queda OP esa jugada. Pero esos son tipos que tienen 4 millones y pico partidas con el campeón, ¿sabes? Porque dirigir al enemigo con esta cosa es difícil. O sea, fijarse que con esto tienes que dirigir exactamente al enemigo. Medio difícil. Vamos a esto, esto. Me faltó muy poquito. Ya tengo lumbre. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tres ítems. De aquí vamos el Rabadon. Darse cuenta que también en el juego somos yo y Anivia. O sea, no es por desmeritar a ninguno de otros, pero es que la mayoría de la acción ha estado entre yo y Anivia. Todo el juego. Todo el juego. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Están todos en top, así que pues ha quedado free bot. Tira bot. Digo, si no vienen ahí a proteger bot, pues tiramos nosotros. Descubraron totalmente este lado del mapa por ir a por... Yo creo que ellos creyeron que iba a pasar un Aram o algo así, ¿no? Nosotros vamos a tirar, queremos ganar ya. ¿Pasará alguien por aquí? Yo puedo dividir a la serie, pero no tengo sonias. Uy, alguien me ocupa ayuda. Me quieren colapsar. Mira, sorpresa. ¿What? Bueno, está bien. No puede ser. Maldición. Estaba justo ahí el poli. No puede ser, mala mía. Se lo farmean. Gracias, me dieron la asistencia por lo menos. Aquí ya necesito el sonias para estas situaciones. Porque como vas a pen, necesitas algo defensivo. No puedes ir directamente. Compañero, lo que pega el Nasus. Ya el Nasus ya escaló, pero es que farmeó 40 minutos. Lleva... No, llevo 400 stacks. Está bastante bien. Ahí yo me pasé, ¿eh? Me pasé de confianza. Dije, ah. Voy a deletearles algo. Pero justo en la niebla salieron los otros dos. Uy, no. Cuidado. Cómo se lo baila la Nibia, ¿eh? ¿Sabe jugar? Vamos al dragón. Igual vamos a intentar ayudarle. Que creo que tiene el huevo todavía. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí lo tiene. O sea, que está ganando tiempo. Venga, cómo se los baila. No me lo creo, ¿eh? Amigo, está... Nibia se lo acaba de bailar feísimo a la fiora. Pero feo. Le acaba de hacer el baile de la semana. No hay guarda aquí. Vamos, Lux. ¿Dónde estás, Lux? No va a venir, ¿verdad? Este boli. No me deja en paz. Vamos. Uy, buenísima, ¿eh? Buen jugada. La Nibia se la está dando. Ayuda. Sí, me querían borrar. ¡No! Pero no me... Focusen a mí, maldita sea. Yo sé que pego, pero no me cae. Peguen el focus. Peguenle a otro. Corre, se acabo. Buena. El Nasus está ahí nada más jugando a point, point. Pegue a la pared. Buenísima. Barrilazo. Toda la jeta. Dios, ya me va a llegar la nueva silla, gente. Porque ya mi silla como que está medio... Me sacrificio no fue en vano. Obvio, compañero. Funcionó. Por el Tantilo. Mira, murió como... Como un héroe, güey. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Sabes qué? Yo creo que voy a ir por el Stopwatch. O sea, que no voy a ir por el Sonias. Voy a ir al Rabadon directamente. Quiero daño. Se cadea perfecto de la Nibia. Mucho Minion aquí, eh. Me la puedo jugar un poco. Pero es que sí. Si me llegan a pegar Focus, tengo que salir corriendo. No tengo opción. No puedo pelear directamente contra ellos. Con esta build es pokear y salir corriendo. O agarrar a alguien por sorpresa. Pero, por ejemplo, ¿cómo sé si aquí hay Wart o no? Ay, aquí ahora sí saben que estoy ahí yo. ¿Buena? Uy, buena, eh. Bueno, está bien. ¿Cuánto le bajamos a la torre? Puedo hacer el flash, eh. Que sé que le tiragué a Lux, creo. Pero no, no creo que sea viable porque probablemente me one-shoten a mí en medio de ese intento. ¿Lux viene o...? Estoy aquí revisando un poco, eh. Ahí está la Lux. Me da igual. Que el chiste era pegarle el panzazo, pero pues no se pudo. Bueno, ya se rindieron. Vea. ¡Ah! Bueno. Ya está. A ver, partidita con Gragas. Fue algo... Estuvo bien. Estuvo buena de duración. Se estaba alargando un poco, pero yo creo que ya la íbamos a terminar. Igual estaba bastante OP con el burst. No sé. No les recomiendo del todo jugarlo full AP, pero oye. A mí me funcionó y me fue bien. Me gustó. Puedes one-shotear. Revientas enemigos. Los one-shots todavía son viables. Así que pues, poco más gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Vamos a ver el daño. Solo por curiosidad. Porque no creo que haya hecho más daño que la Nivea. La Nivea pegó... Ay, no se ve mi cámara aquí. No creo que haya hecho más daño que la Nivea. La Nivea pegó seguramente más que yo. Pero déjenme ver nada más. Solo por curiosidad. El daño que hicimos en este juego. Pues hicimos buen daño, eh. 19.000. El mismo que Nasus. 15 hizo... Se quedó algo corto. Y la Nivea pues hizo una barbaridad, ¿no? Que jugó re bien. Y pues ya está. A propósito. Que ya tengo las piezas para canjear este skin. ¿Dónde está? Listo. Mira nada más. Skin de Talon. En esta la vamos a subir, gente. Que la quiero jugar. Está clave. Talon, el forajido prestigioso. Que de hecho por eso estaba sacando estas partiditas acá. Y el icono. Me gusta, gente. Así que pues eso. Nada más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.